Soy un interruptor que prende y apaga la luz Y cuando estoy aburrido me pongo a jugar Arriba para prender, abajo para pagar Imítame con tu lengua y así te divertirás Con la lengua arriba, con la lengua abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Con la lengua arriba, con la lengua abajo Mucho más rápido, mucho más rápido Mucho más rápido, mucho más rápido Soy un interruptor que prende y apaga la luz Y cuando estoy aburrido me pongo a jugar Arriba para prender, abajo para pagar Imítame con tu lengua y así te divertirás Con la lengua arriba, con la lengua abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Con la lengua arriba, con la lengua abajo Mucho más rápido, mucho más rápido Mucho más rápido Mucho más rápido